Una mujer californiana sufrió la amputación de sus cuatro extremidades tras comer tilapia contaminada con una bacteria mortal, según informan sus amigos. Laura Barajas, de 40 años, fue sometida el jueves a una operación quirúrgica que le salvó la vida tras una instancia de varios meses en el hospital. Messina, amiga de la mujer, dijo que Barajas tiene un hijo de seis años y enfermó días después de comer el pescado que había comprado en un mercado local de San José y que se había preparado en casa. Messina afirma que Barajas infectó con Fibrio vulnificus, una bacteria potencialmente mortal que se encuentra en el marisco crudo y el agua de mar. Las formas que uno puede infectarse con esa bacteria son una, comer algo que esté contaminado, la otra forma es tener un corte o tatuaje expuesto al agua en la que vive este bicho, dijo la doctora Natasha, experta en enfermedades infecciosas. Dijo que es una infección especialmente preocupante para las personas con sistemas inmunitarios débiles. La familia de Barajas está a la espera de saber más sobre lo ocurrido y cómo seguir adelante. Messina lanzó una campaña para ayudar con los gastos médicos de Barajas y su adaptación a su nueva vida. Hasta el domingo por la mañana se habían recaudado más de 39 mil dólares. Ella mencionó que ella no sabía que este simple acto cambiaría su vida para siempre. Laura lleva más de un mes en el hospital, luchando por su vida. Ahora es una amputada cuádruple.